¡No, no, no! Buenas noches, bienvenidos, señoras y señores, chicas y chicos, a partir de este momento comenzamos a disfrutar de la música en vivo, de la banda más grande de Córdoba. Ya que estamos con los celulares, para un lado y para el otro, los celulares, todo esta noche. ¡Arriba, Janzacate! Porque así comenzamos a disfrutar de otra noche inolvidable, otra noche fantástica. Nos en la cual vamos a revivir los éxitos, los clásicos, presentar lo nuevo para ustedes. Y gracias a ustedes, así comienza. El show en vivo, de la banda más grande de Córdoba. Con las manos arriba, las palmas, las palmas, las palmas. Esto es... La Barra. Y arriba, 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 arriba. Bienvenidos. Yo sé que a tus amigos van diciendo que ya no te importan más de mí. Que el tiempo a lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz. Yo sé que a ese hombre a quien le das lo que jamás quisiste dar de mí. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tienes piedad. No... 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 Tal vez no me va a resignar en mí no llamarte y vas. Tal vez no me va a robarte y vas. Tal vez me va a dejar con toda dignidad. No. Tal vez no habrá, sin final vivir. Tal vez me vas a asmarcar. No sé que en los dos es el que está peleando más. No sé si sabes tú cuál estúpido que estás. No sé que no podrá quererte como yo. Así no te amará jamás. Buenas noches. Yo sé que tus amigos vas diciendo Que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío Es un capítulo concluido y sin final feliz Yo sé que a ese hombre aquí le das Lo que capaz quisiste dar Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiempas Tal vez no te vas a respetar En mí no rodarte más Tal vez le va a dejar Con tu dignidad Que mi razón no va a ser No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que no podrá Quererte como yo Así no te amará jamás Y la salvita arriba a todos La falva arriba Falva, 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 falva ¡Eso! 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 Tal vez no debas resignar En mí no llamarte más Tal vez no debas respetar En mí no rodarte más Tal vez le va a dejar Con toda la dignidad Que vivas un romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que no podrá Quererte como yo Así no te amará jamás ¡La, la, 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 la Oí ¡Eso! Y esto no se acaba, 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 no se acaba Porque sigue, porque sigue, porque sigue, porque sigue, porque sigue Vamos todos arriba Vamos la tribuna, toda la tribuna Cientos palmas esta noche Buenas noches a todos Vamos la gente de Shoto Pira Clavero Cruz del Eje La gente de La Falta Buenos Aires Toda la gente que está acá abajo Bailando arriba, haciendo palmas Todos los que están contentos Que levante la mano arriba Porque vamos a seguir bailando Vamos a continuar En la noche con este temazo Que dice Confío en ti Y a bailar, a bailar Aunque la mira me cambie los pasos Luego el destino me cruce los brazos Y esta ilusión se me caiga en pedazos Yo confío en ti Aunque me falten caricias y besos Porque a tu amor no lo das en exceso Y esta ilusión se me queda en sus besos Yo confío en ti Aunque en el fondo tenga mis temores Y sienta miedo a sufrir mis errores Por el dolor de los falsos amores Yo confío en ti Aunque me digan que voy al fracaso Porque no me ando contigo despacio No cambiaré, no haré caso Porque no confío en ti Confío en ti Porque sé que no vas a hacerme daño Ni siquiera Aunque en el fondo no seas tan sincera Confío pero a mi manera Confío en ti Fuerte, fuerte los aplausos Señoras y señores, chicas y chicos Así de esta manera hemos comenzado con toda la música en vivo De la banda más grande de Córdoba La Barra Es un placer estar nuevamente aquí junto a todos ustedes Agradecemos directivos Agradecemos a los organizadores Por invitarnos otra vez La verdad que estamos muy pero muy contentos Como siempre vamos a hacer todo lo posible Para que ustedes la pasen de la mejor manera Por eso quiero saber Quiero preguntar Los que están de buena onda esta noche Quiero que levanten la mano bien arriba Sí Buena onda Actitud positiva Alguien está festejando algo seguramente Ya lo vamos a saludar Debemos tener cumpleaños A ver, ¿tenemos cumpleaños esta noche? Sí, felicidades a todos ¿Cómo es tu nombre? Máximo Máximo Feliz cumpleaños, Máximo ¿Acá quién cumple? Vos, bueno Saludamos a todos los cumpleaños Entonces que los amigos le paguen algo Esa es la ley Así debe ser Saludar también a aquellos que están de vacaciones A ver los que están de vacaciones ¡Qué lindo! Tenemos un marco impresionante de público Gente de todo el país seguramente ahí esta noche Y hay gente de Buenos Aires, Río Cuarto Gente de Salta, Tucumán Un saludo muy grande Y a todos nuestros amigos cordobeses Y barrabaleros ¿Sí? Vamos a continuar Vamos a seguir en la noche Se viene un temazo Que tiene mucha fuerza Mucha energía Lo bailan en Córdoba Y en todo el país Sigue la barra Canta la Pepa Brizuela Y esto que dice ¿Qué tal si funciona? ¡Arriba! Yeah, 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 yeah Y qué tal si funciona No perdemos nada ¿Qué tal si te arriesgas? Si soy la persona que tanto esperabas ¿Qué tal si lo tuyo se vuelve lo nuestro? ¿Qué tal si mejor nos quitamos la ropa con un par de besos? ¿Por qué no intentarlo? Si los dos queremos ¿Y qué tal si funciona? Y no sonríe el amor Si vale la pena Por mí no hay problema Y no sonríe el corazón Enamorarse otra vez Como la primera vez ¿Y qué tal si funciona? Es lo que siempre quisimos No pienso en que tal vez No quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas? A ser feliz conmigo Y no sonríe el amor Si vale la pena Por mí no hay problema Dar el corazón Enamorarse otra vez Como la primera vez ¿Y qué tal si funciona? Es lo que siempre quisimos No pienses que es tarde No quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas? A ser feliz conmigo Y quiero ver a todo el mundo Con las palmas arriba esta noche El que no hace palmas El que no hace palmas Se va a hacer Y no es tan feliz conmigo 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 Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas? A ser feliz conmigo ¡Oh, oh, oh! Con este temazo que dice ¡Ya no somos ni seremos! Y con las manitas arriba todos, a ver Con las manitas arriba hacia un lado el otro Todos al sacarse de la tribuna, aquí al lado también Buenas noches Y ayer también Quise Mi pie llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo borrarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tan poco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dijiste lo que quieras Pero si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron exacciones Y no sin pleno ojo Las heridas que te hice Nunca pierden la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me cuesta aceptarlos Lo que me cuesta aceptar Lo que me cuesta aceptar Que ya no somos Ni seremos Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dijiste lo que quieras Pero si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron exacciones Y no sin pleno ojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero si te abrieron los ojos Y ahora me cuesta aceptarlos Aunque me cueste tanto cero Que ya no somos Ni seremos Vamos a continuar Ritmo de cumbia Para aquellos que hace poquito se han separado Para aquellos que están sufriendo por amor Sigue la barra Canta la Pepa Grisuela Aquí Aquí abajo Y las palmas arriba Las palmas arriba Júlame más Todos hablan Nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición De afuera es diferente Mira que feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo Donde estamos los decepcionados Llorar, jugar, tomar, jugar Es casi necesario Haciendo y yo Y cómo no Si se te fue mi amor Aquí abajo Donde se te sufre No hay opción De los días Te he llegado Dedicándole canciones Con alcohol Pero junto al por Acaba Cuno Se sufre Un montón Ay amor Se baila, se baila, se baila, se baila Todos hablan Nadie sabe la verdad La gente opción La gente opina Desde su posición De afuera es diferente Mira que feo se siente El andar sufriendo Por un mal de amor Aquí abajo Pero mucho alcohol Aquí abajo No se sufre Tomar lugar Es casi necesario Y así estoy yo Y cómo no Si se me fue mi amor Aquí abajo Aquí abajo Fíjate levantando las manos Bien arriba Porque vamos a continuar Sigue un don de vaso Lo baila todo el país Esta noche Que explote Sigue la barra Para ustedes La Pepa Brizuela Para seguir disfrutando Cantando Vamos la gente Villa Paez Río Cuarto Vamos la gente De La Falda Villa Dolores La Higuera La gente De Cruz de Nege Santiago Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Y esto que sigue Y dice Río arriba Río arriba Río arriba Una vela Vámonos 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 Llegaste a mi vida No existen las tardes lluviosas Porque llegaste a borrar cicatrices De mi corazón Porque llegaste Las noches de nuevo Son maravillosas Porque sin ti La mañana es oscura Y se apaga mi sol Un millón de rosas Por lo que has hecho conmigo Serían pocas te digo Si te has llevado el dolor Un millón de rosas Un millón de rosas Todas que hablarán contigo No sabes lo que persigo Enamorarte mi amor Rosas para hablarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De amor al río Y mueva 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 Con los chicos De los años Porque llegaste a mi vida No existen las tardes lluviosas Porque llegaste a borrar cicatrices De mi corazón Porque llegaste de nuevo Las noches son maravillosas Porque sin ti La mañana es oscura Y se apaga mi sol Un millón de rosas Rosas Por lo que has hecho conmigo Rosas Serían pocas te digo Rosas Si te has llevado el dolor Un millón de rosas Rosas Todas que hablarán contigo No sabes lo que persigo Rosas Enamorarte mi amor Ustedes Rosas Rosas ¿De qué? No se escucha nada Rosas Y arriba a todos A los chicos de los plátanos Un millón de rosas Y el que no levanta la mano Esta noche se va a dar bien Se va a dar bien Eh, 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 eh. eh, 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 eh Vamos a pasar el Instagram de los solteros Que tenemos aquí en la banda Se los podemos presentar a Juan A San Aguitarra A Lucas, a Rubén A Caras Flacas, a Raúl Pero ahora en este momento Se los voy a presentar a él Que él es muy romántico Cariñoso, afectuoso El grito de las mujeres para Juaco El aplauso también De todos los cabaceros para Juan Para todos, para todas Vamos Román Escuchá Esto que dice En la noche Con las varitas arriba a todos Y lo que estamos todos achacate Dice Ando buscando un amor Que me sepa querer Que haya sufrido en el amor Que me embarga un amargo dolor Que tengo roto el corazón Quiero... 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 Ay amor... Un amor... Como ninguno... Que se entregue al amor Que me dé su pasión Que me dé su pasión Que me ame tal como soy Necesito un amor... Necesito un gran amor No... Ey, ey, ey... Y esto no se acaba, 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 no se acaba Tienesito un precio Tan difícil de alcanza Sigue tu camino Siempre será el mío, sigue tu camino Y así libre serás, será como tú quieras Será mejor morir de amor Será, será como tú quieras Será mejor morir de amor Será, será como tú quieras Será mejor morir de amor Será Escucha, lo que sigue ahora Esto es algo de lo nuevo Y la palma arriba Palma, 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 palma Vamos bailando, moviendo A seguir barra, baleando y la noche Esto dice Bésame, ámame Dime por qué, hoy tu mirada afuera Atravesando la noche, me siento lejos de mí Quiero saber por qué Tú me dirás, no te preocupes, no te preocupes, no es nada Mis pensamientos estaban junto a ti Bésame, ya sabes que por ti daría hoy La vida, mírame, que vuelvan tus miradas a encender Las vías, ámame, que vuelvan los días, ámame, ya sabes que por ti daría hoy La vida, mírame Y vuelvan tus miradas a encender Las mías, amame Y luego repíteme hasta enloquecer Te quiero Sorreirás y volverás de nuevo A aquel silencio que duele Y tras la noche vendrá un nuevo amanecer Se perderá esa pregunta en el aire Y cuando vuelva la tarde volverás Bésame Ya sabes que por ti daría hoy La vida, mírame Y vuelvan tus miradas a encender Las mías, amame Y luego repíteme hasta enloquecer Te quiero Bésame Ya sabes que por ti daría hoy La vida, mírame Y vuelvan tus miradas a encender Las mías, amame Y luego repíteme hasta enloquecer Que te quiero Gracias Los aplausos Impresionante señoras y señores Espectacular Así sonaba lo nuevo de la barra del último disco Enamorarte Bésame, amame Que lo están cantando todos Sí, bueno Vamos a saludar a la gente que ha venido esta noche presente De Córdoba Capital Un saludito muy grande para todos esos Para el Obelisco El Obelisco lo vamos a saludar por supuesto Que también lo está acompañando Don Bosco La gente de Río Tercero También le mandamos un saludito muy pero muy especial A ver Los que están con ganas de seguir bailando Hasta que salga el sol Quiero que levante la mano bien arriba Sí Eso me gusta Que haya buena onda Actitud positiva ¿Cómo están la gente de aquel costado? ¿Todo bien? El saludito para todos ustedes Que los veo bailando Espectacular Toda la buena onda que tiene Aquel costado también ¿Todo bien? Un saludo muy grande para todos Y gracias por venir Bueno, todas las tribunas La gente de arriba anda a los costados Para Anto con Cari Le vamos a mandar el saludito por supuesto En la noche Que ha venido a acompañarnos Y a todos los barrabaneros Que nos siguen a todos lados Le contamos Que el domingo Vamos a estar en el Festival El Bum Bum ¿Sí? En el barrio Alberto Kempes Estaremos llevando la música de la barra Este domingo En el Bum Bum Así que si andan por así Se quieren cegar Quieren conocer Están más Pero más que invitados Este domingo En el Bum Bum Bueno Cacho que anda por así Para Pablito Para Patricia Gente de la Higuera Le mandamos un saludo muy grande Mina Clavero Que también nos está acompañando Raúl Anda Raúl Por así Raúl Busto Barrio Cep Le mandamos también un saludo muy especial La gente de Salta Que también nos está acompañando Gracias por estar Y por venir a todos Nuestros amigos de Barrio Las Palmas También por supuesto Como siempre Le mandamos un saludo muy especial La gente de Tuzangó Biza Paez Amigo Biza Paez Presente también Disfrutando y bailando En la noche ¿Cómo estamos? Estamos filmando todo Para que quede todo Plasmado ¿Sí? Para que lo podamos ver Después y luego Vamos a continuar Se viene otro temazo Otra hermosa canción Canta la pima Brizuela Y la noche De Salta Cante ¿Y esto qué dice? Cantamos dos Tú me verás En cada amor Aunque no quieras Ni lo pidas Te vas De mi estoy muriendo Apagas la luz De mi ilusión Y con tu adiós Vas consumiendo Lo que quedó De nuestro amor Para echarte así Es como terminar En mi vida Sin importarte De la herida Te vas abriendo Aquí en mi corazón Tú me verás En cada amor Que hay en tu vida Aunque no quieras Ni lo pidas Me verás Porque estaré pensando Siempre en ti Lamentarás Que yo no esté En ese momento Escucharé aquí En la mente Y buscarás Como refugio En mis recuerdos Para llorar Sí Debas de mí Estoy muriendo Apagas Apagas la luz De mi ilusión Y con tu adiós Tú me verás Tú me verás En cada amor Que hay en tu vida Aunque no quieras Ni lo pidas Me verás Porque estaré Pensando Siempre en ti Lamentarás Que yo no esté En ese momento Escucharé aquí En la mente Y buscarás Como refugio En mis recuerdos Para llorar Al mambo Y el que no hace palma Esta noche Se va a la mierda Que dice Tú me verás Dos Me verás ¿Por qué? Porque estaré Pensando Lamentarás Que yo no esté En ese momento Escucharé aquí En la mente Y buscarás Como refugio En mis recuerdos Para llorar Llorar Al mambo Al mambo Y eso es Navarra Y eso no se acaba Esto no se acaba No se acaba No se acaba Porque sigue Porque sigue Porque va 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 Y arriba a todos, y arriba a todos, seguimos bailando la noche, sal, sacate a seguir disfrutando de la música de la banda más grande de Córdoba, sigue la barra y esto que dice, ni tú, ni yo. Ahora es que te aclación, atiento, hasta Córdoba, salud amigos, salud. Sé que mucha gente está diciendo que este amor está marcado, que al final las cuentas pagaremos y vivimos en pecado. ¿Qué vamos a hacer si al conocernos nos sentimos embrujados? Y supimos que no había remedio, nos gustamos demasiado. Ni tú ni yo. 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 Y esto no se acaba, no se acaba, no se acaba. Ni tú ni yo. Te quiero así, culpable o no. Te quiero así, sin condición Y que te vieron y no era yo Quien te abrazaba dándote amor Te quiero así, culpable o no Dicen de mí que ciego estoy Porque tenemos la condición De que me engañas cuando no estoy Y hierve la piel cuando hay amor Se quiere así, culpable o no Y no me importa que de ti me digas Que no eres fiel, que andas con él Seguiré así, que importa o no Te quiero así, culpable o no Sígueme amando así que si es mentira Soy muy feliz, pues te quiero así Culpable o no Culpable o no Culpable o no Sígueme, 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 sígueme Que va, que va, que va, que va Y vamos todos Vamos para Vero Vamos la gente que ha venido esta noche Dando al Verdi Para Cintia Vamos Fer Los amigos que ha venido de Buenos Aires esta noche Vamos todos a seguir bailando A continuar con más música en vivo de Navarra Esta noche para ustedes Sigue la Pepa Y dice Pero mira que linda que está esa mujer por Dios Un poquito abrigada ha venido por el frío A ver, ahora Sí Arriba, arriba, arriba La pista ya no estaba sola Se iluminó cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo Mi alma se enganchó a tu talle luz La banda puso un canto alegre El piano en libre inspiración Solo un acorde enamorado Rodamos por todo el salón Era una fiesta para dos Era la fiesta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Sí Arriba las palmas esta noche Que se escuche, que se escuche, que se escuche Y todos bailamos, bailamos, gozamos Le regalaste a mí dos brazos Una cintura de pasión Y recondé a tus cabellos Y gran secreto a media voz Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor ¡Ahí va! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Con el chica de abadito! ¡Rrrr! ¡Y va! ¡El kawaiyano! ¡Ahí va! ¡Se baila, se baila, se baila! ¡Se baila, se baila, se baila! ¡Se baila, se baila! Pero el neón se fue apagando y las islas quedaron vacías el pianista casi mudo había un borracho en la cantina afuera hay grito del sereno el frío me excusó un desliz la música éramos nosotros y nadie más la pudo oír ¡Era una fiesta para dos! ¡Era la fiesta del amor! ¡Era una fiesta para dos! ¡Era la fiesta del amor! ¡Era una fiesta para dos! ¡Era una fiesta! ¡Era la fiesta del amor! ¡Parados, parados, parados, parados! ¡Era una fiesta para dos! Era una fiesta, era la fiesta de amor La pista se quedó muy sola Y el corazón se me apagó Mi alma anduvo por las calles Y recordaba esta canción Y los diablos, los diablos que dicen Esta noche los que están contentos Que levanten las manos bien arriba Vámonos que están contentos con las manos bien arriba Los que están solteros con las manos bien arriba Los que mañana no van a trabajar con las dos manos arriba Y todos al sacate con las palmas, las palmas, las palmas Que esto sigue, y esto dice la noche para ustedes ¡A que vuelve! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Que vuelve! ¡Rigán! ¡Que vuelve! Hay donde usted la ve, con un trago en sus manos Diciéndole a sus amigas que no estoy ni a mi lado Aparece tan alegre, pero está fingiendo Por buena se ve contenta, pero por esto está bonito Que no puede estar sin mí, porque yo soy especial Sé que a nadie va a encontrar ¡A que vuelve! ¡A que vuelve! Apuesto a que vuelve Te aseguro que vuelve Te lo puedo yo jurar Que no puede estar sin mí, porque yo soy especial Sé que a nadie va a encontrar ¡A que vuelve! ¡A que vuelve! Apuesto a que vuelve Te aseguro que vuelve Pues no puede estar sin mí Detrás de mi boquita Detrás de mis ojitos Así de no manches Esto que yo soy ¿A que vuelve? ¡A que vuelve! ¡A que vuelve! ¡A que vuelve! Que ve luz al desfuego Que le quema por dentro No importa lo que diga A que vuelve 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 Sabe lo que tengo Sabe lo que tengo No, rabotir Y eso es La barra A que vuelve 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 ¡Ay, Dios mío! Y ellos son los diablos que dicen Sabe lo que tengo, sabe lo que tengo La barra de ti La barra A ver con las manos arriba a todos Tengo marcado en el pecho todos los días Que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente Mi deseo perdiendo Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando No verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme con ropa Susurrame en tu silencio Cuando me dejas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a volver a tu princesa Vamos a usar una pieza Pa' que ese amor no es jamás Más, más, más Y todos arriba Tengo una frase colgada Entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu princesa Vamos a usar una pieza Pa' que ese amor no es jamás Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu princesa Vamos a usar una pieza Pa' que ese amor no es jamás Y todos arriba Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu princesa Vamos a usar una pieza Pa' que ese amor no es jamás Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu princesa Vamos a usar una pieza Pa' que ese amor no es jamás Arriba Y esto es... Y esto no saca La barra Esto no saca Sigue, vamos Turquito querido Ahí va Sigue, 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 sigue la noche A seguir bailando Se viene otro temazo Otro clásico de la barra Para continuar Vamos para Cele Vamos Nico Vamos Fer Para Laura Ahí vamos Continuamos En la noche Seguimos Y esto que dice Creo en el amor Yo nunca había sentido Lo que siento contigo Creo en el amor Que todo lo perdona Creo en esa pía Que te hace tan hermosa Y en la sensualidad Que hay en tu boca Y en todo lo que te hace ser mujer Creo en el amor Después de estar contigo Creo que encontré El paraíso y merecido Creo y con razón Que soy afortunado Creo y tengo fe Que seguida siempre ha mirado No me dejes nunca Porque puedo enloquecer No me dejes entregar El alma cuando estés conmigo No me dejes nunca No me dejes entregar No me dejes nunca porque puedo enloquecer No dejes de entregar arriba todo el muro A fuego lento tu mirada A fuego lento tu donada Vamos grabando la locura Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigo el camino del cortejo A fuego lento, a fuego viejo Sigo alivando nuestra llave Tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban A fuego lento me haces agua Contigo de llorar, de enamorar Me llenas, me vacías, me desalmas Ay, ay, a fuego lento me amas A fuego lento, a fuego lento, a cosas Cada vez que alguien parece mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y van de la pata El sentimiento amor borjado a fuego lento Sí, ay, ay, a fuego lento, a cosas Y bueno, 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 se vaya Pero mírala Sí, ay, a fuego lento me haces agua Contigo de llorar, de enamorada Me llenas, me vacías, me desalmas Ay, ay, a fuego lento me amas A fuego lento, revolto sas Caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y van grabando el sentimiento Sígale, que sígale, que sígale, que sígale Que va, que va Yeah Que la barra me vuelve loco Que la barra me vuelve loco Si te dicen que no tengo cura Que no funciona mi corazón No tengas dudas Tú tienes toda la culpa Si te dicen que mi vida es dura Que estoy perdido sin dirección No tengas dudas Tú tienes toda la culpa Si te dicen que me ha pasado cosas muy raras Que hablo solo y que no respondo cuando me hablas Córreme Tú puedes, cúreme Vuelve conmigo Tienes lo que necesito Cúreme Regresa Cúreme Tú tienes todo Para curar este loco, morena, linda Que me fascinas No me dejes morir así Mi salud depende de ti De ti Solo de ti No me hagas sufrir así No Si te dicen que me ha pasado cosas muy raras Que hablo solo y que no respondo cuando me hablas Cúreme Cúreme Desde que tú te fuiste ando solo y triste No soñé el de antes Ya nada me interesa Ya nada me interesa Todo en mí es tristeza Si no puedo amarte No sé cómo has jodido Lo que siempre te he querido Con amor sincero Tú destrozaste mi vida Desde tu partida Vivo como un perro Sálvame amor Solo puedes hacerlo Aún es tanto tiempo Para volver Sálvame amor Y jure estas heridas Que a día no se lastiman Sin tu querer Sálvame amor No dejes de desnilo Y a ti en otros caminos Por un adiós Sálvame amor Que yace en agonía Y solo tú podrías Sálvame amor Sálvame amor Sálvame amor Sálvame amor Sálvame amor No dejes de desnilo No dejes de desnilo Cambiando en tus caminos Por un adiós Sálvame amor Sálvame amor Sálvame amor Sálvame amor Sálvame amor Para todo aquel que le molesta Que el otro progrese Sálvame amor Para los que sufren Para los que sufren El triunfo de los demás Mi perengue es para aquellos Los que pretenden lograr Que uno que venga de abajo Nunca pueda progresar Para aquellos que se piensan Y otros que vienen detrás Hay que bloquearlos temprano Para que no puedan llegar Mi perengue va mamá ¿Para quién? Para los que sufren Para los que sufren El triunfo de los demás Mi perengue va mamá ¿Y para quién? Para los que sufren Para los que sufren El triunfo de los demás Y la vida es una siembra Y hay que saber sembrar Siempre cariño mi hermano Cariño pa' cosechar Quizás el mal que usted haga Nunca nos llegue a pagar Pero acuérdense que sus hijos Vienen caminando atrás Quieren que va mamá Para los que sufren Para los que sufren El triunfo de los demás Quieren que va mamá ¿Y para quién? Para los que sufren Para los que sufren El triunfo de los demás Parece que en este mundo Está prohibido triunfar Y si uno saca la cabeza Alcena quiere bochar A todo el que me escuche Le quiero solicitar Que por nada de la vida Nunca me lo paso atrás Vienen que va mamá ¿Para quién? Para los que sufren Para los que sufren Y para quién El triunfo de los demás Vienen que va mamá Para los que sufren Para los que sufren El triunfo de los demás ¡Vamos! ¡Muy va, muy va, muy va, muy va! ¡Rriba, arriba, 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 arriba! ¡Rriba, arriba, 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 arriba! Y como en este mundo hay tanta mala gente Que le molesta que el otro progrese Este es el coro que me han enseñado y que dice Que se muera de vida, que sufra 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 Que se muera de vida Mi merengue va mamá Pa' los que sufren, pa' los que sufren El triunfo de los demás Mi merengue, yye, mi merengue, yye Mi merengue, yye, mi merengue Que se muera de vida, que sufra Y otro no se acaban, no se acaban, no se acaban La banda llegó Para bailar La banda llegó Para gozar La banda llegó Para bailar La banda llegó Los hicha de boca Los hicha de rí La que no chaqueta La que pasé contigo Quiero repetirla Por Dios me lo pido Quiero repetirla Por Dios me lo pido Vendame tus besos Dame tu pasión Vendame tus besos Dame tu pasión No me niegues tu cariño No me niegues más amor No me niegues tu cariño No me niegues más tu amor De tu niplurango, mi amor Hagamos de roche De tu niplurango Mi amor, hagamos de roche Te lo ruego, vida mía Repíteme aquella noche Te lo ruego, vida mía Repíteme aquella noche Y no me desesperes No me hagas sufrir tanto Y no me desesperes No me hagas sufrir tanto Te juro que aquella noche Aún sigo recordando Te juro que aquella noche Al whisky me lo robaron Ay, perro Ay, perro Ay, perro A doña Andai A don Ramón Es de roche Sabes, vida mía que te quiero Y es por eso que si tonto también muero Sabes, vida mía que te quiero Y es por eso que si tonto también muero Pienso, ay, vida mía que te quiero Y por eso que tú no te muero A ti no vas, a ti no vas Tú eres mi chiquita, mi niña bonita De linda sonrisa Y tú eres mi chiquita, mi chiquita, mi chiquita Se baila, se baila Sabía que te quiero Y por eso que tú no te muero Sabía que te quiero Y por eso que tú no te muero A ti no vas, a ti no vas Que se repite esa noche Y el que no hace palma esta noche ¡Sí! ¡Gol! ¡Eso, ay, vale, vale! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Sigue ahí! ¡Bien, frío! Tú, ay, tú, ay, tú Vas a ser casa de mi muerte, tú Tú, ay, tú, ay, tú Tú, ay, tú, ay, tú Por no cuidarme ni atenderme, tú Tú, ay, tú, ay, tú Tú, ay, tú, ay, tú Divirtiéndote con los demás Ay, tú, ay, tú Tú, ay, tú, ay, tú Ni una noche más podría aguantar Ay, tú, ay, tú El puente me quedaba, quedó Si es de tirarme De tirarme Como una princesa yo te tengo guarda No te falta nada, está muy bien, no diga Pero me andas corriendo Ya no me quieres besar Tú, tú, ay, tú Tú eres la culpable de que yo esté muriendo De feo, de franco y de pena por dentro Que me vea mal Y que siga sufriendo Ni feo y franco y con pena por dentro Tú eres la culpable de que yo esté muriendo De feo, de franco y de pena por dentro Que me vea mal y que siga sufriendo Y feo, y flaco y con pena por dentro La mujer que se casa es pa' atender su marido No es pa' mi murido, oye vida querido Lo tienes a dieta y no le das cariño a puta raro este asunto Uy, querido Tú eres la culpable de que yo esté muriendo De feo, de flaco y con pena por dentro Que me vea mal y que siga sufriendo Y feo, y flaco y con pena por dentro Sabe lo que tengo, sabe lo que tengo No lo oí Seguimos, seguimos, seguimos Señoras y señores, continuamos esta noche disfrutando de todos estos éxitos ¡Gracias! 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 Ahí estamos, señoras y señores. Ahí estamos, se viene un grande al escenario, un grande de verdad, persona que admiro como colega y que admiro todos, todos los integrantes de la barra y todo el cuarteto y todo el público. Le vamos a brindar un fuerte aplauso para Pupu Mosello. Fuertes los aplausos. ¡Vamos! Fuerte el aplauso para esta maravillosa banda, por Dios. La banda más grande de Córdoba. ¿Saben por qué me vine de rosa? ¿No? Fue el primer color que usaron cuando se inició la barra. ¿Me acuerdas, Carlito? Pantalón rosa. Ahí no me animé, no me animé. A las dos cosas no me animé. Bueno, ¿cómo lo están pasando? ¿Bien? Por Dios, qué manera de bailar y disfrutar. Y ya iban en el bondi vestido así. Y ya iban en el bondi vestido así. Sí, bueno, ¿cómo andas, Juancito? ¿No parecemos hermanos? Mirá, obviamente yo el más grande. ¿Somos parecidos? Somos parecidos, de verdad, de verdad. Hace años siempre. ¿Vos sos el hermano Pupu? Me decías. Pero el menor, sos el hermano menor. Sí, sí. Vamos con todo. ¿Qué viene ahora, Juancito? Decime qué viene ahora. Mirá, esto es lo que se viene ahora. ¿Qué viene ahora? Para allá despedirme. ¡Oh! Temazo que viene. Esta es una hermosa historia de amor que habla de dos, una pareja. Donde las cosas no continuaron de la manera como venían. Donde ya el amor dejó de ser amor. Donde ya la pasión dejó de existir. Y la pepa se sentó frente a ella y le dice simplemente te voy a hacer una sola cosa. Hasta aquí llegó lo nuestro porque siento, presiento que se nos fue el amor. Señoras y señores, la banda más grande de Córdoba, La Barra, en la edición número 43 para todos ustedes. En la edición número 43 para todos ustedes. ¡Abo Pupu! Se nos fue el amor, todo ha terminado. Se nos fue el amor, se nos fue el amor. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Abo Pupu! ¡Abo Pupu! Y ahora todo se terminó. ¡Abo Pupu! ¿A dónde está? ¿Qué nos pasó? ¡Murió el amor! ¡Oh! Se nos fue el amor, todo ha terminado. ¡Ya no hay más que hacer! ¡Se nos fue el amor, se nos fue el amor, se nos fue el amor! ¡Se nos fue el amor, se nos fue el amor, se nos fue el amor, se nos fue el amor! ¡Abo Pupu! 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 el que no hace palma y canta esta noche se va a la mierda que dice que se escuche se nos fue el amor muchas gracias por toda la gente se nos fue el amor se nos fue el amor todo ha terminado ya no hay más que hacer se nos fue el amor se nos fue el amor se nos fue el amor muchas gracias se nos fue el amor se nos fue el amor se nos fue el amor ya no hay más que hacer y vamos a ver los amores firmemente vamos todos bailando y esto no se acaba, no se acaba, no se acaba porque sigue, porque sigue, porque sigue, porque sigue porque va, porque va, porque va, porque va porque va, porque va, porque va siganle, que va, que va el tema que viene ahora el tema que viene ahora se llama se llama la carta que dijo de esa manera y arriba todos arriba vamos bailando que nos vamos para que va, porque va, porque va, porque va es redes, una mesa siéntate tranquilízate al fin que estás aquí que más verás imagínate que yo no soy yo que soy el otro hombre que esperaba Un desconocido que te ha escrito un beso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, un curioso apasionado que te dio una cita, te nació de él Desnúdate ahora y apaga la luz Y hazme el amor como lo haces con estos amantes Y yo te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Y fueron mis manos las que te escribieron Y han sido mis manos los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre Fueron mis manos las que te escribieron Las que te pusieron la trampa Fueron mis manos las que te escribieron Y todo el mundo arriba Va y siéntate, tranquilízate Al fin de estas aquí, que más verás Y va a tirarte, que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperaba Un desconocido que te escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, un misterioso apasionado Que te dio una cita, te nació de él Desnúdate ahora y apaga la luz Un instante Y hazme el amor como lo haces Yo te juro que hoy es la última vez Que te burlas de mí Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Y han sido mis manos los que te pusieron la trampa Y en mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejó y me marcho Para siempre Para siempre Y fueron mis manos las que te escribieron Y el que no levanta la mano es la noche de la carta Y fueron mis manos las que te escribieron Y el que no levanta la mano es la noche de la carta ¡Eh, eh, 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 Y a ver esta noche Junto a la bota más grande de Cuba La patria este final Te abrazo se está conmigo Pero ya sé que no es mía Solo en su vida un momento Que no se siente mujer Después de amarte sin prejuiciosa disfraza El señor recuelve a él Te quiero al nacer Pero no puedo evitar A ti no quiero al pensar Que de verdad es como es Amor a la mar infiel Que no te amas supremas A ti no eres los dos Yo soy un pacto nacional Amor 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 y ti es Hacemos palma esta noche Hacemos palma y cantamos esta noche Yo sé Y las palmas arriba Que que Un amor infiel Y las palmas Me llenas de placer Me llenas de placer Vamos todos que nos vamos Vamos bailando Permiso, permiso Ahora sí Ahora sí Y arriba que nos vamos Y arriba que nos vamos Y arriba que nos vamos Ciudadanos y Nustres Mira, mira lo que le da Le declaran de honor Y el presente de la señora intendenta Mi vida es la escurría En medio del trabajo Y la rutina De abajo para arriba Y de espinas Y de espinas Y así lo voy creciendo Con este mundo loco día a día Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poder quemar Con tus vejillas en un beso Y te inquietan lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novelas Con ramitos de violetas Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novelas Un salvaje Y todos arriba, 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 arriba Y vamos que nos vamos Nos venimos La parte final de la noche Y nos vamos Vamos bailando Un salvaje Las vueltas de la vida Me estaban encerrando en mi guarida En mi guarida En este personaje Que fueron acusando de salvaje Y así lo voy creciendo Con este mundo loco día a día Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poder quemar Tus vejillas en un beso Y te inquietan lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novelas Un rabito de violetas Quise ser mucho más en tu vida Quise ser el sol Quise ser el sol Y arriba que nos vamos Arriba que nos vamos Muchísimas gracias ¡Dos! ¡Dos! Muchísimas gracias Alguien a la vez ¡Gracias! ¡Dos! Y nos vamos Muchísimas gracias Haciendo placer Y estar con ustedes ¡Dos! 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 Que pegue la intendente antes de que nos vayamos Mirá Pepa, otro regalo más Mirá, para que te lo lleves Mirá, guarda que pesadito Mirá, para que te lo lleves De regalo, fuerte el aplauso Para la Pepa, para toda la barra Muchas gracias Che Iluminame la gente por favor, porque vamos a sacar la foto De espalda al público Tráeme, tráeme lo que me trajo recién intendente Todo con las manos arriba Yo te ayudo ¿Y lo dejamos ahí? Mirá Arriba las manos Che, así Dijeron a Levantamos las manitos, vamos que nos llevamos la foto Del recuerdo de la barra, vamos Muchas gracias ¿Qué dice Pupu ahí? Qué grande ahí ¿Qué dice Pupu eso? Mirá La intendente municipal de Salsacate En uso de sus atribuciones Declara al huésped de honor Mientras dure la estadía en nuestra localidad El señor Javier La Pepa Brizuela ¿Sí? Con el artículo 2 Comuníquese, publiquese Déjese copia Registro municipal cumplido en el archivo Se declara huésped de honor La Pepa Brizuela en Salsacate Señoras y señores Qué placer Qué placer estar nuevamente aquí Con la invitación Muchas gracias por elegirnos Muchas gracias por aceptarnos Por hacernos pasar bien Porque en realidad Como dicen muchos de los artistas Esto no es una palabra mía Si no lo escucho otros artistas Ustedes no se divierten con nosotros Nosotros los divertimos con ustedes Porque ustedes nos dan la alegría Y nos dan el placer de poder Hacer la música Y lo que queremos Que es el guardito Así que muchas gracias gente Y hasta la próxima Si Dios quiere Hasta la próxima Somos muy agradecidos De estar aquí Ojalá Nos reencontremos nuevamente Y La pasemos de la mejor Muchas gracias Muchas gracias Nos vamos señores y señores Nos vamos Se va la barra Y nos vamos Ahora Cuando comience este tema Quiero ver a todos al tanto Porque llegamos a la parte final Del show en vivo De la bata más grande de Córdoba La barra que les dice gracias Nos vamos Y ahora todos Saltando Y arriba, 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 arriba Y nos vamos Nos vamos Chau, chau, chau La gente del barrio Matienzo A la gente de Melina Y nos vamos Chau, chau, chau Ya no digas nada Por favor Supongo que el tiempo De los dos Llevan tus manetas Como recuerdo de amor En vez de un te quiero Dime adiós Chau, chau, chau La noche de anoche Fue mejor Una copa con besos Tú y yo Un derroche de luces De colores De colores No cubrió Acusando en tu suave paz Este amor Dime Que un beso volaba En el tiempo Mientras ahorita Vas, te quiero Tú notas tu paz En el silencio Calmaron la tempestad Del momento Y arriba Todos Arriba 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 Y entonces Llegamos Al cielo En una escalera De besos Pero se apagó Aquel lucero Como presagiando Y todo el mundo Con las manos Arriba Y nos vamos Chau, chau, chau Chau, chau, chau La noche de anoche Fue mejor No Una copa con besos Tú y yo Un derroche de luces De colores Nos cubrió Acusando en tu suave paz Este amor Que un beso volaba En el tiempo Mientras tú gritabas Te quiero Tú notas tu paz En el silencio Calmaron la tempestad Del momento Y arriba Que nos vamos Y entonces Llegamos Al cielo En una escalera De besos Pero se apagó Aquel lucero Como presagiando El momento Y nos vamos Chau Chau, papi Y nos vamos Con las maritas Y arriba Y nos vamos Chau Chau, gracias Chau, chau Chau, chau Y un beso volaba No se escucha Mientras tú gritabas Y nos vamos Tú notas tu paz En el silencio Calmaron la tempestad Del momento Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Al cielo En una escalera De besos Pero se apagó Aquel lucero Como presagiando El momento Gracias Se los quiere mucho Muchas gracias Buen comienzo De año Para todos Felicidades Chau, chau Así pasó La barra Y así pasó Una vez más Para ustedes Y gracias a ustedes Esto fue Es y será El show En vivo De la banda Más grande De la banda La barra Que les dice Muchas gracias Que tengan un buen Fin de semana Una buena estadía Y un buen comienzo 20-23 Chau, gracias Chau, 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 chau Señoras y señores Hasta aquí llegó Entonces La primera jornada De esta edición Número 43 Con la gran presentación De la barra Gracias a todos Felicitaciones, chicos Fantástico Fantástico Tiene que estar No, 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 no No. No…